Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy voy a hablar al respecto de la actitud positiva en el liderazgo. La actitud positiva en el liderazgo. ¿Cómo tener y desarrollar todo el tiempo una actitud positiva? Se los puedo decir, muchas veces me preguntan, ¿tú tienes breakdowns? ¿Tienes depresiones personales? Y le digo, realmente no. ¿Por qué? Porque la actitud, tener una actitud positiva, es un trabajo de fitness mental. Es un trabajo de verdaderamente estar todo el tiempo ocupado en ver cómo mantenemos nuestra actitud al máximo. Cómo mantenemos nuestras energías al máximo. Cómo mantenemos nuestra alegría constantemente. Porque en igualdad de condiciones, como lo dice John Maxwell, hoy vamos a leer un libro de John Maxwell, en igualdad de condiciones, la actitud es el diferenciador principal. Fíjate, una buena actitud, estar sorriente todo el tiempo, estar alegre todo el tiempo, no te garantiza el éxito. Sin embargo, sí es tu diferenciador. Si tú tienes a una persona enojada, que es capaz, y a una persona alegre, positiva, con buena actitud, dispuesta, que es capaz, ¿a quién eliges tú? Obviamente, escoges a la persona con la actitud adecuada. La actitud es el diferenciador que multiplica los resultados, señores y señores. Bienvenidos al grupo de la mente, compartan la transmisión, compartan la transmisión. Hoy no pude hacer la transmisión del top 10 de libros de Gabriel Blanco y el Club de la Mente. No la hice como se los había ofrecido, pero les invito a que sigan compartiendo porque seguramente mañana la voy a estar realizando. Así que compartan la transmisión para que les hagamos llegar este video del top 10. Y mañana también vamos a estar entrevistando a mi experto del canal de YouTube, mi experto de posicionamiento SEO en YouTube. Así que si quieres conocer cómo posicionar tus videos número uno en YouTube, comparte esta transmisión para que te avisemos cuando empecemos a transmitir este Facebook. Este va a ser YouTube Live mañana. Saludos a todos chicos. Felipe, Luis García, buenas noches, Alfredo, Shari, Marcos, buenas noches, Felipe, Leonardo, Franco desde Perú, Chris Calderón, saludos, Felipe, Hugo, Agus. Y gracias chicos por compartir la transmisión. Empecemos a compartir para romper récords en esta noche. Acuérdense que el Club de la Mente busca ser una súper comunidad de triunfadores. Una súper comunidad de verdaderos ganadores y personas con mentalidad exitosa. Así que si compartes, esta comunidad puede crecer. Si no compartes, esta comunidad no puede crecer. No soy solo yo. Somos todos quienes hacemos que el Club de la Mente sea fascinante o no. Luis Enrique, saludos para ti. ¿Quién quiere aprender a tener la actitud positiva todo el tiempo? ¿Quién quiere aprender a no deprimirse verdaderamente en ningún momento? Levántame la mano dejándome tu comentario. Hashtag actitud positiva para siempre. Hashtag actitud positiva para siempre. Si quieres aprender a nunca tener depresiones en la vida y siempre tener una actitud tremendamente positiva, arrolladora, totalmente constante. ¿Sí? Entonces déjame tus comentarios y te voy a enseñar ese gran secreto. ¿Cómo es que muchas personas me preguntan? ¿Hay alguna vez te deprimes? Y le digo, no, nunca. ¿Cómo es eso posible? Pues sí, es posible. Solo tienes que aprender a mantener un fitness mental, unos six-pack de la mente. Saludos Sandra, saludos Andro Gabriel, dice Mario Gutiérrez, saludos. Una buena actitud requiere un mantenimiento, como ya te lo dije. Tienes que reforzar cada día tu buena actitud. Y lo hemos escuchado. Así como necesitamos lavar nuestro cuerpo para estar limpios físicamente, necesitamos lavar nuestra mente todos los días para estar limpios y fuertes mentalmente. Para tener ese buen ánimo tienes que mantenerte activo, sin importar lo que pase al principio del día. Principalmente ese es uno de los grandes secretos, chicos. Si tú empiezas tu día enojado, si tú empiezas tu día deprimido, si tú empiezas tu día quejándote de todo, claramente vas a tener un día pésimo. Si por el contrario empiezas tu día con ímpetu, con afán, con ganas de triunfar, con pensamientos positivos, es más probable que mantengas un día positivo. El gran secreto para tener fitness mental, y déjame ese comentario debajo, fitness mental, ¿qué quiere decir esto? Estar todo el tiempo con una actitud positiva es estar todo el día recordándote eso. La razón por la cual mucha gente está tremendamente frustrada, tiene una vida negra, todo lo ve de color negro, es porque todo el tiempo se está repitiendo esas frases. No puedo, qué tonto, es incapaz. Todo el tiempo repitiéndose esas frases. Y la razón por la cual ves personas con una tremenda actitud positiva, es porque todo el tiempo se está repitiendo frases positivas. Entonces por ahí decir, yo soy un ganador, yo soy un ganador, yo soy un ganador, no llama a ninguna ley de la atracción ni nada por el estilo, pero sí, pero sí, señoras y señores, te ayuda a que tu cerebro esté alegre, a que tu cerebro esté positivo. Si tú todo el tiempo te repites, yo soy un ganador, ¿qué piensas que vas a ser un ganador? Si todo el tiempo te repites que eres un perdedor, ¿qué piensas que eres un perdedor? Es claro, realmente no estamos hablando de nada esotérico, no estamos hablando de ninguna psicología positivista. Sin embargo, sí estamos hablando, señores, de que el estímulo genera una respuesta. Es inevitable saber que si tú te golpeas la mano, vas a sentir dolor. Si te golpeas la mano, vas a sentir dolor. Si te golpeas la mano, vas a sentir dolor. Y si te sigues golpeando la mano, vas a seguir sintiendo dolor. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás todo el tiempo estimulando tu mente para tener una actitud positiva? Que tienes una actitud positiva, es bastante claro. Si tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra el estímulo que genera, y si le preguntas a un biólogo o a un científico el estímulo que genera, y si le preguntas a un ingeniero o a un arquitecto el estímulo que genera, todos te van a responder lo mismo. Genera una respuesta, ¿sí? Cualquier causa genera un efecto, cualquier acción genera una reacción. Todos lo mencionan con diferente manera, pero al final el resultado es el mismo. Si tú estimulas tu mente de manera positiva, vas a tener pensamientos positivos. Si estimulas tu mente de manera negativa, vas a tener pensamientos negativos. Así de sencillo. Así que alberga grandes esperanzas, aprende a ser optimista. Lo que tú esperes, eso vas a obtener. Y no es como que, si yo espero que llegue a mi vida una mansión, si yo espero que llegue a mi vida, claramente no. Pero si tú tienes expectativas altas, de hecho esto es un ciclo del éxito que le llama Anthony Robbins, Tony Robbins, famosísimo en el mundo del éxito y todo este tipo de temas de desarrollo personal, dice, si tú tienes altas expectativas, por lo tanto vas a tener actitudes de altas expectativas, por lo tanto vas a tener comportamientos y acciones de altas expectativas, y por lo tanto vas a tener resultados de altas expectativas. ¿Qué es lo que necesitas? Si quieres tener altos resultados, altas expectativas. Todo el tiempo estar esperando lo mejor y trabajando para lo mejor y tener la mejor actitud. Es el gran secreto que puede hacerte conseguir tremendos éxitos. Analiza tus pensamientos y emociones todo el tiempo. ¿Quieres conocer por qué tienes los resultados que tienes en tu vida? Simplemente analiza tus pensamientos y actitudes constantemente. Y cuando veas pensamientos negativos, cuando veas frases negativas repitiéndote en tu cerebro, simplemente acuérdate de lo que te estoy diciendo ahorita y te vas a dar cuenta por qué tienes resultados negativos. Tienes resultados negativos simplemente porque todo el tiempo pasas pensando cosas negativas. ¿Por qué? Algunos me preguntan, nunca tienes depresiones y mi respuesta es no, sencillamente porque dentro de mí viene un estímulo permanente, perpetuo por tener una actitud positiva. Porque sé que es lo que más ayuda a lograr objetivos. Como ya te lo dije, alguien puede ser tremendamente capaz, habilidoso, talentoso, pero con una mala actitud nadie lo va a querer. Si sigues con esa actitud nadie te va a querer, nadie te va a hacer caso. Por otro lado, puede ser que no seas tan habilidoso, talentoso o lo que sea, pero con una buena actitud todo el mundo te va a querer. Y lo mejor es combinar ambas. Ser habilidoso, talentoso, capaz y al mismo tiempo tener una actitud adecuada. Eso te va a llevar a las puertas de la abundancia tremenda en tu vida, en todas las áreas. Si hablas del área de los negocios, te va a conseguir buenos clientes, buenos socios, buenos empleados, te va a conseguir buenas oportunidades de alianzas. Si hablas de las relaciones interpersonales, con amigos, relaciones de pareja, etcétera, tener una buena actitud te va a abrir las puertas para conseguir la mejor calidad de relaciones interpersonales. Y en cualquier ámbito de la vida, entonces, tener una buena actitud es tremendamente valioso. Es el mayor activo que puede tener un ser humano. Una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Pero para eso vas a necesitar, como ya te lo dije, estimularte constantemente a las buenas actitudes. ¿Cuál es el secreto, entonces, de la actitud positiva en el liderazgo? Tener una estimulación constante en tu mente de las actitudes correctas. Veamos lo que dice John Maxwell en este libro al respecto de esto. Él dice que todos enfrentamos cinco obstáculos que pueden perjudicar tu buena actitud. Cinco obstáculos. Déjame aquí en los comentarios los cinco obstáculos de la buena actitud. Cinco obstáculos de la buena actitud es lo que vamos a aprender. Y él dice que son el desaliento, el cambio, los problemas, el miedo y el fracaso. Son las cosas que te hacen deprimirte, que te hacen frustrarte, que te hacen angustiarte, que te hacen enojarte. Y tenemos que aprender a lidiar con ellas, porque va a llegar desaliento, va a llegar cambio, van a llegar problemas, va a llegar miedo y va a llegar fracaso en nuestra vida. Siempre y en todas las ocasiones. Van a haber cosas que nos realmente desanimen, pero ¿cómo lidiamos con ellas? Tenemos cinco soluciones para ello. Vamos a continuación. Primero, para lidiar con el desaliento, dice, observa los problemas dentro de un contexto más amplio. Date cuenta que realmente alguien que te defraudó, algún problema que tú dices, ah, no era lo que estaba esperando. Eso es el desaliento, es como la decepción en la vida. No era lo que estaba esperando. Quizás esta persona, quizás este libro, quizás este negocio, quizás esta reunión que tuve con una persona, no era lo que estaba esperando. Quizás este empleado que contraté, no era lo que estaba esperando. Quizás este socio con el que estoy trabajando, no era lo que estaba esperando. Acuérdate, ¿cuáles son las decepciones, los desalientos en tu vida? Observa todo dentro de un concepto más amplio. ¿Qué quiere decir? Bueno, no es esto, entonces, ¿qué es? ¿Cómo encuentro otra solución? ¿Cómo encuentro otro camino para llegar al mismo resultado? Acuérdate, cuando tú tienes una actitud positiva, todo es positivo, todo es bueno. Ok, este negocio no salió como esperaba, ¿qué puedo aprender de ello? Porque realmente tener una actitud negativa es una actitud fatalista. Tú dices, ok, qué mal que este negocio me fue mal, entonces estás tirando toda la basura, cuando tú tienes una actitud negativa al respecto de ello. Este negocio fue mal, perfecto, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos movemos ya? En algunas ocasiones, ciertos negocios que he realizado, no han salido con las expectativas que yo tenía. Sin embargo, mi actitud inmediatamente es, ok, perfecto, entonces estamos tremendamente desesperados por crear un nuevo negocio. Por hacer una nueva actividad, por crear algo nuevo, algo distinto totalmente, porque es lo que nos va a diferenciar verdaderamente, la actitud frente a los problemas. Siguiente punto, todos sabemos que el cambio es inevitable, acuérdate, primero desaliento, segundo, cambio, ¿cómo lidiar con el cambio? A ninguno nos gusta el cambio, sin embargo, el mejor pensamiento que podemos tener frente al cambio es, es inevitable. Puede ser que no me gusta que haya algo nuevo, puede ser que no me gusta que haya algo que va a cambiar en la manera de operar, en la manera de relacionarme con los demás, en la manera en la que operamos nuestro negocio, lo que sea, pero es inevitable. ¿Qué voy a hacer? Algunos dicen, bueno, es que lo que pasa es que ahora, no sé, mi familia cambió las reglas en esto. Ok, ¿qué vas a hacer? Enojarte no sirve para nada. Es que lo que pasa es que el gobierno cambió las leyes de esto. ¿Qué voy a hacer? Enojarme no sirve para nada. Ya cambió. El cambio es inevitable. Es como si empiezas a temblar, tú estás tranquilísimo en un edificio de 20 niveles, estás en el nivel número 20, tranquilo, relajado, quizás haciendo una sesión de yoga, y de pronto empiezas a temblar. El cambio es inevitable. ¿Qué vas a hacer? ¿Cruzarte de brazos y decir, me rehúso a participar del terremoto? No se puede. El cambio es inevitable. ¿Quieres lidiar con los cambios en tu vida? Entiende que son inevitables y no puedes hacer nada al respecto. Lo único que puedes cambiar es la percepción que tienes, la actitud con la que afrontas los problemas en tu vida. Siguiente. Tercero. Los problemas. Es otra de las razones por las cuales podríamos tener mala actitud, porque enfrentamos problemas. Los problemas son una excelente oportunidad para crecer y practicar el optimismo. Se los puedo decir, cuando llegan problemas, muchísimas veces recuerdo una frase que leí en un libro de Dale Carnegie, que dice, cuando todo está bien, es facilísimo tener una buena actitud. Cuando estamos ganando dinero, cuando estamos llevando bien con los demás, cuando todos nos quieren, cuando todos nos aplauden, cuando tenemos muchos amigos, es facilísimo tener una buena actitud en ese momento. La diferencia entre los grandes líderes, entre los grandes ganadores y los normales, es que los grandes líderes y ganadores saben mantener una actitud correcta frente a los problemas. Cuando las cosas están complicadas, cuando no estás ganando dinero, cuando no tienes amigos, cuando nadie te quiere, cuando nadie te aplaude. En ese momento es cuando debes tener la actitud adecuada, si quieres sacar una ventaja y ser un ganador en la vida. Apréndete eso. Los problemas entonces no son para frustrarnos, no son para enojarnos, no son para deprimirnos. Los problemas son exactamente los momentos en los que debemos tener la actitud adecuada, porque son los que van a marcar la diferencia. Cualquier persona, cualquier mortal, puede tener una actitud adecuada cuando todo está bien. El secreto es tener una actitud adecuada cuando hay problemas. Cuarto punto de los cinco para lidiar con la actitud. Superar los miedos se vuelve más fácil con la práctica. Opte por seguir sus metas aún si se siente asustado. Así es. Lo he dicho muchas veces aquí en el Fluvo de la Mente, para mí los miedos es como un chiste hoy en día. Hay un miedo y lo primero que tengo que hacer es pensar, verdaderamente, verdaderamente yo no tengo tiempo para sentir miedo, sentir pena, sentir angustia. Ay, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No tengo tiempo para eso en mi vida y espero que tú tampoco, que empieces a aprender que el miedo nos paraliza, dicen algunos. Cuando tenemos metas tremendamente grandes, el miedo es un chiste. Es tan pequeño el miedo, no importa que sea el miedo a la muerte, incluso es tan pequeño, es tan pequeño, se los puede decir personalmente, el miedo a la muerte es pequeñísimo en comparación con las ambiciones, con los deseos, con los propósitos que tenemos en nuestra vida. Se los he dicho, el Club de la Mente tiene el objetivo de transformar a millones de personas en el mundo. ¿Crees que cuando a mí me dicen el miedo a la muerte es superior a tu propósito de vida? Les digo, por supuesto que no. Transformar a millones de personas en el mundo me inspira muchísimo más que el miedo que puede darme, incluso, la propia muerte. ¿Estás cuenta que importante lidiar con los miedos de esa manera, señoras y señores? ¿Sí? Aprende entonces. ¿Tienes miedo y te paraliza? Acuérdate de tus propósitos. Y si no tienes, encuéntralos. Porque por eso es que estás tan deprimido y con tanto miedo. Porque no tienes nada importante por lo cual vivir. Encuentra cosas importantes por las cuales vivir. Que superen incluso tu miedo a la muerte. Y te vas a dar cuenta entonces cómo es que verdaderamente funciona el poder personal en tu vida. Vamos entonces con el último punto al respecto del fracaso. No te tomes tan seriamente tu fracaso. Tenga un sentido de perspectiva. Y entiende que cada vez que fracases tampoco es para deprimirse. Tampoco es para enojarse, frustrarse, cansarse, bajar los brazos. No podemos bajar los brazos de la vida. La vida va a seguir. Sí. Muchísimas veces decimos Ey, ya no quiero seguir. Ya no quieres seguir. ¿Qué cosa? Si la vida sigue todo el tiempo. Sí. La vida sigue todo el tiempo. No puedo decir Ya, ya me rendí. ¿De qué te rendiste? Si la vida va a seguir. Va a seguirte siendo viejo. Va a seguirte siendo gordo. Va a seguirte siendo feo. Entonces, ¿por qué no hacerlo con la mejor actitud? Hacerlo con todas las ganas del mundo. Es la diferencia fundamental. Puedes tener tremendas habilidades, tremendos conocimientos, pero si no tienes una buena actitud, de nada te va a servir. El gran diferenciador, el multiplicador de los resultados. De hecho, vi hace poco un video en donde dicen algo muy interesante y es que tú puedes tener habilidades y conocimientos. Y dentro de tu fórmula del valor personal, las habilidades y los conocimientos se suman, pero la actitud multiplica. Así que la buena actitud, la actitud positiva, es el multiplicador de los resultados en tu vida. Si quieres mantener, este es el mensaje final, señores y señores. Espero que te haya gustado esta transmisión. Compártela si te gusta. Si tú quieres mantener una buena actitud y ser exitoso, no puedes tomarte los fracasos o los éxitos de manera personal. Lo más importante, señoras y señores, es la actitud. Esa es la lección en esta noche. Es muy fácil mantenerse feliz cuando todo está bien. El secreto es aprender a mantenerse con buena actitud de ganador cuando hay problemas. Si tienes problemas hoy en día en tu vida, ten buena actitud. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a sacar del problema. Un abrazo para todos, señores y señores del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos los resultados. Para eso estamos, para crear una comunidad de súper logradores, de súper ganadores, personas con actitud y mentalidad de hierro capaces de lograrlo todo. Nos vemos muy pronto, mañana más bien en el episodio, en el nuevo episodio del Club de la Mente. Hasta mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco.